bendiciones saludos y bienvenidos nuevamente a la aula virtual de casa oración cristiana en este tiempo de estudio del evangelio de mateo continuamos en el capítulo 19 finalizando ya prepárate de ahí con tu biblia y listo para poder continuar este estudio y sin más damos inicio con oración padre gracias por el tiempo gracias por la oportunidad gracias por tu palabra gracias por tu espíritu santo señor bendito sea tu nombre y por ahora dios solamente glorificarte y exaltarte porque tú eres digno de toda alabanza señor permite que podamos estudiar tu palabra entenderla comprenderla y sobre todo señor aplicarla te lo pedimos todo señor en el nombre de cristo jesús amén y amén estábamos como decíamos en mateo capítulo 19 estamos en el capítulo 19 perdón y versículos 23 al 26 texto que ya comenzamos a estudiar es el que está justamente a continuación del encuentro que tuvo jesús con el joven rico entonces ya lo comenzamos a considerar en la ocasión pasada y vamos a continuar allí en donde nos detuvimos jesús está explicándole a los discípulos el tema de las riquezas y las dificultades porque ellos pues ciertamente se han asombrado de lo que ha acontecido pues estuvieron presente en la conversación con el joven rico y vamos a ver lo que continúa en este ya episodio donde jesús interactúa ya personalmente con sus 12 discípulos dice así entonces jesús dijo a sus discípulos de ciertos digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de dios sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo quién pues podrá ser salvo y mirándolo jesús les dijo para los hombres esto es imposible más para dios bien entonces el tema es que las riquezas entrañan riesgos dios nos da bienes materiales para que los disfrutemos y los utilicemos sabiamente pero tenemos que saber que las riquezas los bienes materiales en exceso entrañan ciertos riesgos veamos en primer lugar las riquezas producen una falsa seguridad producen una falsa seguridad dice en marcos 10 24 que jesús volvió a decirles cuán difícil les les es entrar en el reino de dios a los que confían en las riquezas ves la diferencia a los que confían en la riqueza no lo que tienen riqueza sino lo que confían porque es muy fácil muy fácil cuando tienes una abultada cuenta bancaria cuando tienes un buen empleo bien remunerado con un salario jugoso cuando tienes tu buena casa cuando tienes tus bienes materiales es muy fácil terminar confiando en esos bienes para tu seguridad y olvidarte del dios que te dio esos bienes entonces hay que tener cuidado con la falsa seguridad que producen las riquezas porque la confianza en las riquezas tiende a obviar la necesidad de dios y viceversa si tú estás confiando en dios aunque estés limpio tú estás tranquilo porque tu confianza está en dios fíjate lo que dice primera de timoteo 6 17 dice primera de timoteo 6 17 que a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas hoy están y mañana no están hay personas que han perdido herencias han perdido trabajos de la noche a la mañana han perdido grandes empresas han quebrado bancos entonces son inciertas se desvanecen como el humo las cuales son inciertas sino en el dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos nuestra confianza siempre debe estar en dios apocalipsis 3 17 nos habla también de esta falsa seguridad que a veces podemos llegar a tener incluso los creyentes falsa seguridad en los en las riquezas dice apocalipsis 3 17 tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo esta iglesia la decía decía creía tenía una falsa confianza en que era rico y jesús el señor le habla claramente lo desnuda con sus palabras diciéndole que es pobre en realidad entonces esa falsa seguridad que produce una riqueza hay que tener cuidado con no caer en ella nuestra confianza siempre debe estar en dios también las riquezas encadenan al hombre a este mundo mateo 6 21 mateo 6 21 dice que donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón de tal manera que cuando tengas tu tesoro puesto en los bienes materiales ahí estás tú afincado si tu seguridad está en los bienes materiales ahí está enfocado tu corazón y no en el reino de los cielos no en el reino de dios entonces te va a encadenar a este mundo y probablemente te vas a ir apartando alejando de dios si y si la persona tiene lo tiene todo lo que desea en este mundo no piensa en el más allá piensa en el más acá como dicen tal manera que pierde esa búsqueda de dios y de su reino a eso eso sucede cuando la persona sencillamente se enfoca en las cosas de este de este mundo también en mateo 19 21 24 vemos que las riquezas tienden a hacer a la persona egoísta cuanto más tiene más quiere tener más quiere para sí en lugar de compartir con los demás en mateo 19 21 al 22 dice que jesús le dijo al joven rico si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme oyendo esto el joven oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces no quería desprenderse de ellas no quería darle a los pobres porque las riquezas tienden a hacer a la persona egoísta y es que por mucho que una persona tenga siempre deseará tener más hay veces que uno piensa no si este rico ya no va a querer más no precisamente por ser rico quiere más quiere más entonces es peligroso es peligroso tenemos cuidado dios no prohíbe que tengamos bienes materiales todo lo contrario nos bendice pero tenemos que tener cuidado de que esos bienes no nos tengan a nosotros que no terminen siendo nuestros amos porque las riquezas tienden a hacernos egoísta ahora suficiente una reflexión suficiente cuánto es suficiente te diría que suficiente es siempre un poco más de lo que de lo que se tiene generalmente siempre queremos un poquito más o un poco más entonces es peligroso esto cuando caemos en esta trampa de querer tener más porque a veces ganas un salario de que se dio 750 dólares y tú dices hoy si ganara mil con mil dólares sería suficiente llegas a ganar mil dólares y te aseguro que pasado el tiempo vas a decir nombre mil no me alcanza dos mil sería mejor y puede que llegues a los dos mil y resulta que con dos mil oye con con tres mil con tres mil yo redondeo nunca va a ser suficiente porque tenemos personas ganando salarios de más de diez mil dólares en grandes puestos corporativos y aún así sienten que no les basta porque el corazón del hombre nunca se va a saciar así que no creas que ese asunto de tener un poquito más porque suficiente siempre será un poco más nunca llegarás a alcanzar eso es perseguir un espejismo porque al enriquecerse el impulso es a retener en lugar de dar entonces es realmente peligroso si no tenemos cuidado con el manejo de las riquezas otra vez os digo que es más fácil dice el señor pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de dios aquí antes de entrar en esta en esta expresión del señor jesús observa que aquí el reino de dios es intercambiable con el reino de los cielos en el versículo anterior en el versículo 23 él había dicho que lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de los cielos y refiriéndose al mismo situación dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de dios eso quiere decir que los términos el reino de los cielos y el reino de dios se refieren al mismo concepto el ámbito donde se hace la voluntad de dios y definitivamente que son intercambiables esto lo decimos porque dentro de las diferentes interpretaciones teológicas se ha discutido mucho sobre si el reino de dios tiene que ver con el reino en la tierra jesucristo en la tierra el reino milenial en la tierra y que si el reino de los cielos tiene que ver con el reino en la eternidad en realidad como vemos en este simple pasaje versículo 23 25 versículo 24 es totalmente intercambiable porque el mismo señor jesús utilizó los dos términos para referirse a los mismos el reino de los cielos y el reino de dios dicho eso seguimos adelante jesús usa aquí en esta expresión una hipérbole dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de dios y jesús usa una hipérbole para enfatizar lo expresado y esto de estas hipérboles para darle más énfasis a una a una verdad era un recurso típico del lenguaje hebreo de los animales fíjate de los animales comunes de esta región de palestina de esta región de israel el camello era el animal más grande entonces es el ejemplo típico de un animal grande que ellos conocían los los judíos entonces definitivamente que lo utiliza como algo realmente simbólico de algo grande y el ojo de una aguja de coser era proverbialmente el símbolo de un orificio muy pequeño de lo más pequeño que se podía manejar entonces está hablando de pasar un camello por el ojo de una aguja obviamente para hacer de una forma hiperbólica un énfasis eso ya lo hemos dicho en su momento es típico de del lenguaje y de la literatura hebrea para dar énfasis a una verdad hacerlo de una forma hiperbólica vaya exagerada como diríamos no como cuando usted dice me estoy muriendo de hambre tengo tanta hambre que me comería una vaca obviamente eso es una hipérbole pero uno lo hace para dar énfasis a la expresión ese es el tipo de expresión que está usando jesús aquí y que era muy típica del lenguaje hebreo para dar un énfasis fuerte a lo que se estaba diciendo ahora con tomás de aquino con tomás de aquino sobre todo en el siglo 13 después de cristo se popularizó se popularizó en la cristiandad la alegorización de este hipérbole para tratar de soizarla para tratar de hacerlo un poco más comprensible a la mentalidad occidental a la mentalidad europea sobre toda la edad media entonces se comenzó a dar una interpretación está parado a esta hipérbole perdón para tratar de que fuera un poquito más digerible porque uno se dice pero hombre es que esto no es que es difícil esto es que es imposible de toda imposibilidad pero es que como repito es una hipérbole como usted dice me comería una vaca nadie se puede comer una vaca entera obviamente pero usted lo usa como una hipérbole punto pero para ser más digerible esto queriendo dar a entender que se trataba de realmente de una figura más probable entonces se enseñó que el ojo de aguja a que se refería jesús era una pequeña puerta secundaria que había en las ciudades amuralladas y que se usaba cuando la puerta principal se había cerrado en la noche las ciudades que tenían en ese tiempo se protegían por medio de muros entonces al estar todas rodeadas por muros había sólo posibilidad de entrar por las puertas pero cuando llegaba la noche estas puertas se cerraban totalmente con la guardia y cuidando entonces había una pequeñita puerta por donde se podía pasar en algunas ciudades de eso a eso según en esta legalización se puede estar refiriendo jesús con el ojo de una aguja que había una puerta pequeña y que a esa se le llamaría el ojo de una aguja o el ojo de aguja pero de esto pues no hay evidencia categórica con la cual poderlo constatar entonces en este sentido por ser una pequeña puerta un camello sólo podía pasar por una puerta de ese tamaño primero de rodillas entonces venía la alegorización de rodillas símbolo del pecador arrepentido que tiene que pasar de rodillas por ahí por por esa por la salvación y comenzaba por ahí el asunto que por ese ojo de aguja la cual llamaban esta puerta se tenía que entrar agachadito el camello como el pecador arrepentido que tiene que entrar de rodillas que entraría sin carga porque si era mucho carga encima no cabría entonces tendría que despojarse de todos sus pecados y todas sus cosas antiguas el pecador para entrar al reino de los cielos porque por el ojo de la aguja no podía entrar el camello cargado igual tampoco el pecador por la puerta de la salvación y estrecha como la puerta de la salvación como dice mateo 7 14 mateo 7 14 que dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la haya entonces todo esto hacía que se tornara muy muy atractiva la alegorización de esta frase queriendo decir que se trataba de una puerta pequeña que había deseo lo existía y que le dieron en llamar el ojo de aguja pero no había con confirmación de que esto fuera así y de hecho había en el texto griego no hay validez para esta traducción de que se trataba de este tipo de de puerta porque la palabra que aquí aparece como ojo trupema es apertura y que se usa específicamente para hablar de el ojo de una aguja de coser de una aguja trupema o como el orificio que tiene una aguja esa es la palabra trupema que se usa aquí para ojo y la palabra aguja aparece en mateo y en marcos en mateo 19 24 en marcos 10 25 con el griego rafis que se refiere a la aguja de coser específicamente no a una puerta de una muralla entonces el texto original tanto en mateo marcos y vamos a ver que también en lucas se refiere al orificio de una aguja en el caso de mateo y marcos de una aguja de coser y en el caso de lucas usa curiosamente velones que es una aguja pero para coser la piel una aguja quirúrgica de una huella de suturar recordemos que lucas era médico entonces sabía de suturar heridas así que en lucas 18 25 donde aparece ojo de aguja se refiere al orificio que tenía una aguja pero de suturar en el caso de las heridas pero siempre una aguja entonces en ningún momento el texto griego habla de una puerta pequeña que si existía pero que no era un ojo de aguja entonces se refiere al orificio de una aguja de coser ya sea coser tela o coser la piel como el caso como lo pone lucas pero el hecho es que es una aguja no una puerta en una muralla de hecho existe un proverbio para que vean cómo esto no tenía nada que ver con lo que tomás de aquino y otros más en la edad media quisieron interpretar existe un proverbio similar al que expresó jesús en el talmud en donde se dice que ni en su sueño veía un hombre a un elefante pasando por el ojo de una aguja o sea que había paralelos en la cultura hebrea para este tipo de expresiones hiperbólicas como la cruzó el señor jesús y no refiriéndose a entrar un camello por una puerta en las murallas el corán inclusive se saben que mahoma tomó mucho de los cristianos y de los judíos para componer sus versos y que luego se se compusieron se escribieron y se plasmaron lo que hoy día conocemos como el corán resulta que el corán habla de los malvados hallando que las puertas de los cielos están cerradas hasta que un camello pase por el ojo de una aguja o sea que probablemente él lo tomó de porque mahoma fue 600 años después de cristo probablemente lo tomó ya de los evangelios la expresión y la plasmó en el corán o bueno la plasmó en sus versos que después fueron más de un siglo después escritas en el corán pero en fin el hecho es que hay antecedentes que habla de que estos eran expresiones proverbiales que tenían que ver literalmente con pasar un camello por un orificio tan pequeño como el de una aguja de coser nada que ver con lo de la puerta pequeña de las murallas que suena muy interesante muy atractivo por toda la alegorización que acabamos de ver pero que no tiene respaldo en los textos y en ese sentido también otra interpretación para tratar de suavizar la hipérbole plantea que hay una homofonía o es decir un sonido similar parecido entre el griego camelos que es el griego para camello y camilos que significa una guindalesa una guindalesa es un cabo se usa en navegación un cabo de tres o más cordones entrelazados como aparece aquí en esta imagen tres o más cordones entrelazados que era usado con los aparejos de los barcos para amarrar las velas y o los barcos al puerto etcétera pero tampoco esta es una interpretación sostenible de acuerdo al texto griego aquí lo que querían decir es que era pasar un cabo una cuerda imagínate este esta guindalesa que era una cuerda que implicaba tres cordones entrelazados que era tan gruesa pasarla por el ojo de una aguja sería ensartar una aguja con semejante el cabo tan grueso sería prácticamente imposible entonces es cero lo que lo que que lo que hay alguien que aquí el término camello es homófono con camilos que es la guindalesa eso es lo que querían decir pero realmente como digo no hay esta interpretación esta interpretación tampoco es sostenible de acuerdo al texto griego y aquí una advertencia para cuando hacemos a interpretación bíblica cuando hacemos tanto exégesis como hermenéutica tengamos cuidado con los malabarismos exegéticos cuando queremos encontrar un significado en una palabra que no lo tiene siempre ver el contexto siempre ver su uso en diferentes pasajes siempre ir a la idea que quiso decir el escritor sagrado cuidado con los malabarismos exegéticos eso que queremos sacar de una palabra un simbolismo que no lo tiene hay que tener mucho cuidado y sobre todo dejarnos guiar por el espíritu santo a la hora de interpretar un texto lo más seguro es que jesús utilizara la parábola literalmente a manera como decíamos de una hipérbole para dar un énfasis a su afirmación así que no enredarnos con esto de que si significaba esto lo que estaba literalmente hablando de pasar un camello literal por una aguja literal obviamente una exageración para que se pudiera dar énfasis al concepto que estaba tratando de transmitir de lo difícil que es para un rico entrar al reino de los cielos precisamente por todo lo que mencionamos anteriormente los peligros de las riquezas no es que sea imposible pero es difícil porque hay muchas cosas que a los ricos les pueden atar a este mundo detrás de las riquezas sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo quién pues podrá ser salvo imagínese cuando ellos escuchan a jesús decir que para un rico iba a ser muy difícil entrar al reino de los cielos entonces ellos dicen bueno si un rico no puede entonces quién podrá ser salvo aquí vamos a entender lo que detrás de la mentalidad de estos estos discípulos recuerden que eran judíos de su tiempo no son de nuestro tiempo no son panameños son judíos del primer siglo hay que meterse en su mentalidad para entender sus reacciones ante la afirmación de jesús sus discípulos llegaron a la conclusión de que nadie podría salvarse porque esa expresión imagínate si es así dice quién podrá ser salvo o sea que como dice nadie ahora ellos razonaban para empezar podemos entenderlo así que ellos estarían razonando que aunque no todos son ricos obviamente aún los pobres generan ser ricos dígame usted si no todo ser humano desearía tener bienes materiales definitivamente que unos más que otros y hay quienes tienen esa capacidad de contentarse con lo poco que dios les ha dado y viven en paz pero de que todos los seres humanos desearíamos tener comodidades materiales no quiero decir que todos estamos atados no no todo lo contrario pero de que todos desearíamos tener mejores condiciones de vida desde el punto de vista material eso no cabe la menor duda eso es natural de todo ser humano racionalmente sano entonces obviamente ellos dicen bueno aunque no todos son ricos todos quisiéramos serlo ellos son honestos si mañana me toca una herencia de 10 millones de dólares yo la recibo no quiero decir que me voy a atar a ella pero cuidado con lo que dijimos de la riqueza pero bueno el hecho es que de ser así siendo que unos son ricos y otros quisieran ser ricos entonces si a los ricos ya sea que lo sean o los que quieren serlo les va a ser tan difícil pues si lo pensamos así ellos dirían nadie quiere nadie podría ser salvo podría ser por ahí por donde iban sus pensamientos ahora los judíos también por otro lado y esto creo que sería un enfoque mucho más más acorde con lo que ellos estaban expresando los judíos habían sido enseñados en que las riquezas eran una manifestación del agrado de dios esa era la filosofía que había en la mentalidad judía de la antigüedad de que dios bendecía a la gente buena acuérdense de joven y de sus amigos de cómo llegaron a decirle joven no si estás en la podrida si te estás muriendo has perdido tus hijos tus riquezas todo estás en estás pobre estás todo es porque algún pecado tienes o sea la filosofía era que la riqueza era una evidencia del agrado de dios por tanto quien más tuviese sería aquel a quien dios más estaba bendiciendo porque más le agradaba suponían por lo tanto que un rico entraría más fácil en la vida eterna que un pobre porque la riqueza era evidencia de el favor de dios este este es probablemente la mentalidad que estaba detrás de este asombro de los de los discípulos de los apóstoles porque jesús le dijera que para un rico era difícil entrar en el reino de los cielos y es que teniendo esta mentalidad los discípulos se asombraban ya que si ni los ricos pueden entrar quién lo haría entonces probablemente esto es lo que estaba en ellos ellos tenían una mentalidad acostumbrada como se le había enseñado por siglos al pueblo de israel que dios y ciertamente dios bendice pero ciertamente para ellos las riquezas eran símbolo del favor de dios y la pobreza era símbolo del rechazo de dios como decíamos el ejemplo de job es bien patente esto realmente hoy día sabemos que no es así que no es que es el que es pobre o el que está enfermo es porque dios no lo ama ni viceversa y cuidado cuidado con el evangelio de la prosperidad este evangelio de la prosperidad que se hizo muy popular en los años 80 y después todavía ha seguido seguido extendiéndose por ahí hay coletazos todavía del mismo por ahí saldrían estos predicadores hablando de este evangelio de la prosperidad y todavía hay mucho de eso por ahí cuidado porque se planteaba eso que si dios si tú eras un buen creyente y dios te amaba y tú estabas en buena relación con dios tenía que ser rico si estaba en pobreza quiere decir que no tenía fe o que no tenía una buena relación con dios o que etcétera cuidado con ese tipo de evangelio que está totalmente raro totalmente distorsionado en el llamado evangelio de la prosperidad las riquezas no son una medida del amor de dios ciertamente dios bendice y dios te prospera pero no es esa la señal de que dios te ama dice y mirando a jesús le dijo para los hombres esto es imposible más para dios todo es posible para empezar fíjate que jesús había dicho en mateo 19 23 que era difícil pero no imposible es decir que no es uno dijo es imposible a los ricos entrar al reino de los cielos para los hombres es imposible pero para dios no hacer que una persona que tenga su corazón adaptado a las riquezas de alguna manera llevarlo a que se arrepiente y todo todo demás o sea que él no dijo que fuera imposible dijo que era difícil por todo lo que hablamos acerca de cómo las riquezas nos atan a este mundo nos hacen ser más egoístas etcétera etcétera ahora ningún ser humano puede ser salvo por sí mismo eso estamos claro la palabra de dios en ese sentido es categórica salmo 3 8 dice la salvación es de jehová juan 3 5 dice que respondió jesús el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios efesios 2 8 al 9 dice por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde dios no por ahora para que nadie se grogue es dios que nos hace posible la salvación es dios que nos salva los hombres no podemos hacerlo por nosotros mismos al hombre le corresponde aceptar la salvación por la fe en jesucristo lo dice juan 1 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre a esos le dio potestad de ser hechos hijos de dios y si hay un rico que el espíritu lo convence y se persuade a pesar de estar confiando en la riqueza y se arrepiente y confía su alma al señor puede ser salvo porque no depende de los hombres sino de dios definitivamente que esto la salvación no es posible para los hombres como dice jesús para los hombres esto es imposible más para dios todo es posible no hay nadie que podamos decir está descartado para dios porque dios es el que tiene la última palabra y sólo necesita un corazón sensible que se arrepienta y aún envuelto en una riqueza una persona puede llegar a arrepentirse todos tienen la oportunidad no es que alguien está descartado de antemano nos detenemos aquí por hoy y aquí continuaríamos en la próxima ocasión te invito a unirtenos cada vez y ahí estaremos para seguir estudiando la bendita palabra de dios que el señor siga bendiciendo tu vida ricamente y y y y y